¡Aguatata! ¡Pero bien! De arriba de lo alto ¡Aguatata! ¡La tenemos! Aquí en la zona norte ¡Agua! 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 ¡Mucha agua! Estamos desde la zona norte De San Juan de la Maguana Sabaneta El Granero del Sur San Juan Y estamos desde Sabaneta a Tierra Santa Somos Sabaneta Primero La mejor plataforma Para estar informados